Según informaciones, existen dos detenidos por estar vinculados a la supuesta trama contra fiscales del Ministerio Público. Todos los detalles a continuación. Dos personas permanecen detenidas y bajo investigación por estar vinculadas a una presunta trama en contra de la directora de persecución de la Procuraduría General de la República, Jenny Berenice Reynoso. Así lo reveló una fuente de inteligencia al explicar que a los detenidos les fueron encontradas en sus teléfonos celulares varias fotografías de la vivienda de la magistrada Reynoso, además de conversaciones sobre el seguimiento que le daban. Esas personas fueron apresadas porque estaban siguiendo a la magistrada. ¿Se investiga cuáles eran sus intenciones? Aún no sabemos si eran para atentar contra su vida, indicó la fuente. Sin embargo, la fuente no precisó si los detenidos son militares o policías, tal y como habría sido denunciado, y la trama en contra de Jenny Berenice Reynoso estaría relacionado a personas implicadas en los escándalos de corrupción de la pasada administración. Según usted, ¿quién podría ser la cabeza de este supuesto atentado en contra de la magistrada Reynoso? Cualquiera que sea su opinión, déjamelas en los comentarios. La trama o atentado contra Jenny Berenice Reynoso. Le voy a decir dos cosas primero. Una, Uchi no es un hombre de andar escandalizando, ni buscando cámaras, ni es amarillista, ni populista. Uchi es un periodista respetable, Elisa María. Lo dijo él y lo dijo Pedro Jiménez. Yo hablé con Pedro Jiménez, el otro colega periodista que hizo la denuncia. Lo hicieron por vía distinta, pero sobre el mismo problema. Ahí hay un lío montado y es verdad. Tienen captura de teléfono. Tienen captura de teléfono. Y... conversaciones. A mí me llegó una captura de eso. Pero yo no voy a revelar esto, ¿no? Las autoridades tienen todo eso. A mí me llegó... captura y un teléfono de eso. ¿Qué es lo que pretendían? Yo no sé. Una trama propiamente para quitarle la vida a la procuradora fiscal de persecución de la corrupción. ¿Para meterle miedo? ¿Hacerlo filtrar para que se atemorizaran? ¿Desafiar el poder o esto es una falsa? Los periodistas que recibieron la información, don Uchi Lora y el señor Pedro Jiménez, deberán de responder muchas de las preguntas que pueden ser respondidas en estos casos que son delicados y que se requiere silencio y prudencia. Pero a mí no me sorprende nada en este país, absolutamente nada. Ahora, tienen que presentar el caso, investigar el caso, imputar a los responsables y llevarlo a la justicia. La información que tenemos es que no se ha querido producir escándalo ni ruido. Bueno, no es cuestión de escándalo ni de ruido. Es que quien se mete en una aventura de ese tipo tiene que responder. Yo espero una respuesta. Esperamos todos los dominicanos una respuesta del Ministerio Público y de las autoridades sobre este hecho tan delicado y peligroso que se ha denunciado por parte de dos figuras públicas que no tienen por qué hacer esto. Yo espero una respuesta, porque hasta ahora eso está incompleto y a mí no me convencen las opiniones que se han emitido desde la Procuraduría a esta hora. La Procuraduría dijo algo entre líneas, que se le va a brindar la información al pueblo, a la ciudadanía, en la medida que se avance. Dice, vamos a esperarla, vamos a esperarla. De todas maneras, señores, eso tiene que ser muy bien explicado. Lo del aeropuerto no han dicho nada. Era robo, fue una trama, fue un sabotaje. ¿Qué fue lo del aeropuerto? Van a dejar esto así también. Hay gente en la sombra que da maniguete y da para todo. Oye, pero si se permitió que se vendiera sangre en los colmados y la mafia que yo acabo de describir, que todo el mundo sabe que opera en este país, de la frontera hasta Santo Domingo, traficando personas. 14 puestos de chequeo, incluyendo el de Jicomec, que es el antro más pervertido. Y de este lado hasta el de Vanilo Pilones. Son antros de corrupción. Y eso se permitió haciéndole daño al país. Quedó imperalta. Todo esto, toda esta degradación, toda esta podredumbre, se dejó regar y regar y regar. Si se permite vender sangre en los colmadones, una mafia que hoy el periódico El Día señala y describe la mafia vulgar, todo se puede. Imagínense ustedes, ¿quién verifica eso? ¿Quién analiza? Hay que decir una cosa, señores. Nosotros hablábamos de la vulgaridad y de la delincuencia, pero ahora uno se da cuenta por donde brota toda la pusi, toda la podredumbre que se acumuló en este país. Increíblemente hay áreas de la administración pública y del Estado que se llenaron de gusanos. Podrido todo, Radamés Pérez, el tamboril de arriba abajo. Todo para mantenerse en el poder, para ostentar el poder, para disfrutar del poder. Por ahí viene un lío y un escándalo grandísimo, ustedes lo verán. A través de un comunicado, el Ministerio Público confirmó acciones que comprometían la seguridad de las diligencias que se realizan en el caso de corrupción de la Operación Coral, pero no especificó si comprometía la seguridad de la Procuradora Adjunta Jenny Berenice Reynoso. La Procuradora General de la República Miriam Germán Brito indicó que las acciones detectadas están en investigación y que informará a la ciudadanía oportunamente para evitar entorpecerlas. Los fiscales que aportan su tiempo y su pericia a la lucha contra la corrupción administrativa son conscientes del desafío que enfrentan y se mantienen trabajando sin que ningún incidente o acción haya detenido sus indagatorias en los distintos casos bajo investigación. Agregó la magistrada. Germán Brito indicó que la Dirección de Persecución y la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa continúan sus labores bajo la dirección de los procuradores adjuntos Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, respectivamente. Debemos agradecer el interés de la ciudadanía, de los periodistas y de los medios informativos en resguardar una labor que como la lucha anticorrupción nos concierne a todos. Jenny Berenice Reynoso encabeza las investigaciones a exfuncionarios vinculados en actos de corrupción, entre estos la Operación Coral y Operación Antipulpo, en la que está involucrado Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina. Esta es toda la información que tenemos por el momento, pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad. Mientras, les invito a que se suscriban a nuestro canal. No olviden dejarnos un me gusta y activar las notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido a la hora en que lo publiquemos. ¡Hasta la próxima!